Vamos a hacer un asiento afelpado, vamos a ver como lo podemos ir afelpando, con que materiales para que se vea mas real, estamos armando este modelo y para los cinturones queremos hacer algo que nos quede padre, el de por si el asiento viene con fotocortado, entonces por eso lo queremos levantar con los cinturones, aquí nos traen para hacer los cinturones en azul, sin embargo yo lo quiero afelpar en color azul, en lo cual vamos a utilizar otro plastiquito que viene, yo tendré otro modelo, para que podamos hacerlo y resalten los fotocortados, lo que necesitamos es, bueno yo lo fondeo primero con pintura color azul, vamos a fondearlo en color azul y posteriormente, este es terciopelo prácticamente en polvo, por así decirlo, este es el que vamos a ocupar, esto lo pueden encontrar muy bien en donde venden artículos para las uñas, donde venden las piedritas para poner las uñas, los barnices, etc, ahí yo fue donde lo encontré, hay casas de modelismo que también lo llegan a manejar, a mi me ha sido muy difícil encontrarlo por ese lado y la última vez que encontré fue uno como este tubito, este lo vamos a usar en otro carro, pero bueno, encontré este y este va a ser suficiente, vamos a pintarlo de azul, a fondearlo, si ahí lo pongo yo, va a haber partes que no va a cubrir el cien y se va a ver lo blanco, entonces va a quedar muy mal, por eso lo vamos a fondear primero en color azul. y de hecho el color ahorita el azul mate me está gustando mucho el acabado está tomando parece como si ya estuviera pelpado pero bueno lo que quiero hacer es mostrar la técnica yo por mí lo dejaba así ahí pueden más o menos verlo pero bueno vamos a mostrar la técnica como es y que nos dé una mejor calidad de trabajo siguiente paso le vamos a poner el resistor blanco de ese que le dicen 850 o una cosa así ese resistor el famoso resistor blanco que se utiliza mucho en la escuela ese le vamos a colocar bien forradito para posteriormente colocarle el trecio pelo ok ok Antes de que seque, se lo vamos a ir vaciando. Como pueden ver va cayendo, eso no pasa nada, eso lo vamos a recoger con la hojita, perdón se me secó un poco la garganta y lo sacudimos. Entonces, suficiente con eso, un poquito más aquí me faltan. Perdón, perdón, ya estoy tirando aquí la cámara. Este va para los famosos bloppers. Ahí ya se puede ver la consistencia. Pueden ver como queda un asiento afilpadito. Yo he visto asientos de carreras, digo, muchos de allá son fibra de carbón y son duros. Pero muchos también, por ejemplo, este es el 88, este modelo, venían forrados de tela y una tela así afilpadita. Entonces, aquí pueden ver, esto también nos sirve para asientos normales, de vehículos normales, ¿verdad? Que le quedamos dando la consistencia. Ahí está nuestro asiento entonces. Veo que le falta tantito aquí adentro. Vamos a colocarle un poquito más. Y listo. Ahí se percibe la consistencia. ¿Qué vamos a hacer con lo que se cayó? Bueno, es muy sencillo, ¿verdad? Es como la diamantina, como todo eso. Vamos a colocar otra hoja blanca. Para que nos demos cuenta con el fondo. Y vamos a colocar nuestro tercio pelo. De regreso. Como ven, es un material que rinde muchísimo. Y vamos a darle en varias ocasiones. Inclusive, con otro pincel podemos irlo bajando, podemos irlo bajando con la mano. Bien. Qu ela checklist de la mano. Se lo quiere. J House. Suasiedades. Gracias.